Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Habiéndose cumplido ya los tres meses de esta tensión allá en Venezuela, continúan los desmanes y las protestas. Decenas de estudiantes salieron a las calles para manifestarse en contra de la presidencia Nicolás Maduro, así como de la escasez de productos básicos y para pedir la liberación de todos los detenidos. Todo se salió de control cuando la Guardia Nacional Bolivariana los enfrentó lanzando gas lacrimógeno y balas de goma. Incluso varios uniformados persiguieron en motocicleta a los manifestantes para poder detenerlos. Bien, además se dio a conocer que la Fuerza Armada de Venezuela probó sus lanzacohetes múltiples SMERS rusos en unas maniobras realizadas en Apure, en la frontera con Colombia. El jefe del Comando Estratégico Operacional de la Armada Venezolana, Vladimir Padrino, destacó que se trata de un sistema de armas para la paz y para así garantizar la independencia de Venezuela. Por cierto, las compras del país sudamericano... Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.